Nuestro invitado en el día de hoy, Antonio Friurreán, cariñosamente Peñita, Secretario General de la Fuerza del Pueblo y candidato a repetir en la posición. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos contentos de que usted esté aquí. Nosotros nos alegramos más. Primero, dígame, ¿por qué usted quiere repetir como Secretario General de la Fuerza del Pueblo? Bueno, ese no es el tema que nosotros tenemos ahora mismo en la agenda porque el partido ahora está celebrando la primera fase del Congreso Franklin Almeida, que es el Congreso donde estamos rediscutiendo toda la política del partido. Y luego, el año próximo, a principio de año, vamos a adentrarnos a realizar el Congreso Manolo Tavares, que será el Congreso Electoral. Entonces, dígame, ¿ese proceso cómo va? Bueno, ese proceso del Congreso va muy bien. Nosotros estamos, en este momento, desarrollando 21 mesas temáticas. Estamos realizando una auditoría organizativa y una auditoría al padrón del partido. Y al mismo tiempo, estamos haciendo un diagnóstico situacional del partido. Pero también un diagnóstico de la estructura electoral del partido. Con esos cuatro elementos centrales, se está desarrollando el Congreso de la Fuerza del Pueblo a todos los niveles. Y eso yo puedo atestiguar que va muy bien. Hay mucho entusiasmo y mucha integración de la militancia de la Fuerza del Pueblo. ¿Y para cuándo estaría finalizando? Porque como que están durando demasiado en eso ustedes. Según el cronograma que hemos ahora acortado incluso, el Congreso deberá terminar el 23 de febrero. Terminar el 23 de febrero y las pretensiones que tenemos es que el 24 inicie entonces el Congreso Elector. Ok. ¿Y el Congreso Elector sería qué tiempo que duraría? Un mes. Un mes. Un mes. Y de ahí en adelante la Fuerza del Pueblo va a hacer oposición porque se ve como lenta la Fuerza del Pueblo. ¿A qué llamamos oposición y lentitud? Porque nosotros pensamos que en la actualidad está un gobierno que tiene tres meses. El nuevo gobierno, digamos, que se inauguró en agosto. Pero ha hecho ya entre meses parece que tiene cuatro años por todas las cosas que ha hecho. Parecería por todos los hierros que ha hecho. Es un gobierno que parece viejo. Y se nota agotado en la imaginación de toda la población. Creo que el partido ha ido cumpliendo con sus responsabilidades opositoras porque lo que hemos estado haciendo nosotros es lo que se puede hacer. Es decir, es denunciar las cuestiones que entendemos que son incorrectas, las políticas que entendemos que no concuerdan con los intereses del pueblo ni con la coyuntura específica que se está viviendo. Y por lo tanto, lo que se puede hacer en este momento, naturalmente, eso irá conforme el proceso mismo, reclamando más profundización en las actuaciones, en el acompañamiento al pueblo y en su lucha. Y en la medida en que eso vaya creciendo, pues nosotros iremos también aportando en ese sentido. Pero en lo fundamental, nosotros entendemos que estamos asumiendo nuestro rol de oposición. Ok, miren, ha surgido un debate en torno a cuál debería de ser el candidato a la presidencia de las fuerzas del pueblo, si Omar Fernández o Leonel Oumar. Y entonces, de repente ha aparecido esta propuesta de Domingo Contreras, de que va a formar un frente social para apoyar a Domingo Contreras. ¿Ha habido reacciones positivas y negativas en torno a eso? Yo quiero saber su opinión. Bueno, me parece que es una discusión a destiempo. Aún no es el momento para abordar un tema de esa naturaleza. El partido está ahora con una gente específica de un proceso de consolidación de su proceso de construcción. Y nosotros no deberíamos, bajo ninguna circunstancia, desviarnos de las metas de la ruta que nosotros le hemos establecido. Una ruta en la que nosotros entendemos que tiene que llevarnos a ganar las elecciones en el 28. Por lo tanto, si nosotros permitimos que la agenda nos la tracen desde fuera, entonces la ruta que nosotros establecemos, el plan que tenemos elaborado, no se va a poder concretizar. Por lo tanto, en estos momentos el tema que tiene que ver con candidatura presidencial no es el tema que nosotros estamos abordando en el partido. ¿Usted entiende que esa es una agenda que viene del PRM, como dijo Manuel Crespo, o es sencillamente que salió así de manera natural? Nada sale natural, en absoluto. Pudiera ser que sectores están, digamos, mastinando para tratar de justamente desviar el curso del esfuerzo que estamos haciendo nosotros para construirnos como una organización poderosa, pudiera ser eso. Pero también pudiera ser que hay sectores sociales que están interesados y han visto en Omar una persona con posibilidades. Por lo tanto, lo que decimos es que eso no se descarta ni se asume ahora, sino que no es el momento para discutir ese tema. Nosotros tenemos un líder que ni siquiera está en eso tampoco, que está consagrado al esfuerzo de consolidación del partido, precisamente porque el momento que está viviendo la política en la República Dominicana no es un momento de candidatura, es un momento de trabajar políticamente para construir los proyectos políticos. Y en estos momentos, el líder está concentrado en la conducción del esfuerzo interno del partido. ¿Cómo usted ve el país? Bueno, del punto de vista de la conducción de las cosas públicas, muy mal. Bueno, decimos que el gobierno parecería que no sabe lo que quiere, parecería que no sabe para dónde va, y en consecuencia está conduciendo equivocadamente los destinos del país. Y eso está generando situaciones de incertidumbre, está generando, sobre todo en la juventud, en los sectores de clase media, en la sociedad en general, lo que está provocando que mucha gente esté perdiendo ya incluso, digamos, el deseo de seguir viviendo en el país, y masificando incluso los esfuerzos por salir de la República Dominicana como sea. Es decir, usted pregunta, se hace una encuesta ahora, y le pregunta a la gente cuál es su deseo principal, y todo el mundo le va a decir que se quiere ir del país. ¿Por qué? Porque no ven esperanza. Pero de acuerdo a las declaraciones del presidente de la República, todo va bien, incluso el Banco Central ha dicho que la economía presenta un crecimiento de un 5.1%, entonces, ¿cómo que la cosa va mal? Mundo, desde el 20, el gobierno es el gobierno del inicio, o sea, este gobierno, el país empezó cuando empezó Vinader a gobernar el país, según la visión del equipo gobernante y su plataforma de propaganda. Por eso todo es sin precedentes en la República Dominicana. Todas las cosas que se están haciendo en el país, todas las cuestiones, todas las iniciativas que se desarrollan, no tienen precedentes. Y eso lo dicen ellos de manera continua y permanente. Para ello, el país va muy bien. Incluso llegó un punto en el que el presidente de la República dijo que le rendían los chelitos. En ese momento le rendían los chelitos. Luego, el presidente plantea un programa de reforma fiscal que parecería que no realmente le rinden los chelitos. Es decir, se contradice entre lo que quiere en un momento determinado en procura de un beneficio político y la ejecutoria política que ejecuta el propio gobierno. De manera que, en realidad, nosotros no tenemos claro cuál es el rumbo que se ha trazado el Ejecutivo. Todo parece indicar, de acuerdo a los informes financieros del gobierno y que salen por los medios de comunicación, que ciertamente hay una dificultad fiscal y es necesaria una reforma. Bueno, se presentó una y a nadie le gustó. Yo le pregunto, ¿y la Fuerza del Pueblo no está en disposición de ayudar al gobierno a encontrar una fórmula que permita que se haga la reforma? La Fuerza del Pueblo planteó desde el principio que sí, en este país se necesita un pacto fiscal y lo planteó en su programa de gobierno. Nosotros entregamos a la sociedad un programa de gobierno con 2024 propuestas. En esa 2024 propuesta del programa de gobierno incluimos nosotros, hay un planteamiento relacionado con el elemento fiscal de la República Dominicana, de cómo nosotros logramos resolver el problema de los déficits del Estado Dominicano, del gobierno dominicano. De manera que si el gobierno quisiera encontrar la opinión de la Fuerza del Pueblo sobre eso, lo puede encontrar ahí en ese planteamiento. Y naturalmente está de más decir que ciertamente hemos manifestado en más de una oportunidad la disposición de participar en un proceso serio de diálogo sobre ese y sobre los problemas fundamentales del país. Ahora, lo que la Fuerza del Pueblo no quiere ni va a permitir que nos sorprendan. Es decir, que el gobierno elabore una propuesta, no se la da como se la da nadie, la airea o la filtra y luego invita a discutir. Nosotros entendemos que seriamente, si queremos discutir los problemas del país, hay que sentarse a dialogar los asuntos, estableciendo la agenda y discutiendo. Vamos, estamos a disposición de ello. Ok, mire, de acuerdo a las medidas que ha aplicado el gobierno, ¿es un gobierno socialdemócrata, cercano, progresista, cercano a la sociedad como establece sus estatutos? Este es un gobierno neoliberal. Este es un gobierno cuya política fundamental es neoliberal. Y si es así, nada más que le da incluso su propuesta de reforma fiscal. Y nos daremos cuenta cuál es el rumbo y la orientación política y económica del gobierno. De progresista tiene muy poco y de socialdemócrata no tiene nada. Sin embargo, ellos han incrementado significativamente el gasto social, las ayudas a través de Superate. Mira, una cosa es el gasto social, que contribuye al desarrollo social. Y otra cosa es la ayuda que contribuye al clientelismo político. Todo ese andamiaje que se ha montado para el gasto social no contribuye a la lucha contra la pobreza. Porque no excluye, no saca a la gente de la pobreza, sino que reproduce la pobreza en el país. El hecho de que nos digan que estamos aumentando la tarjeta y estamos aumentando la cobertura de la tarjeta, no quiere decir que la lucha contra la pobreza es fracasado. Porque, ¿cuál es el plan de una lucha contra la pobreza? En términos, por ejemplo, de focalización o de entrega de subsidios a sectores, digamos, que necesitan el auxilio del Estado. El planteamiento tiene que ser ir eliminando poco a poco la cantidad de pobreza en el país, no aumentándolo. Entonces, cuando eso aumenta, te quiere decir que tu política contra la pobreza ha fracasado. Ok. Miren, de manera así como puntual, la política, por ejemplo, de educación, ¿qué está pasando con la educación? Nada. Con la educación no está pasando absolutamente nada. Es decir, es una parálisis total que existe a nivel de... Como está en todo el aparato estatal del país, la educación, lamentablemente, aunque se ha dicho y repetido en más de una oportunidad, que es justamente una oportunidad para superar los niveles de pobreza, da vergüenza en la República Dominicana. Es decir, no hay manera de que podamos alcanzar la calidad de la educación, de que podamos forjar un ciudadano que pueda incorporarse en los tiempos actuales a la era del conocimiento. Y por eso esta educación que tenemos nosotros hoy día no nos sirve para los momentos que estamos viviendo. De manera que, en términos globales, nosotros diríamos que ciertamente no está ocurriendo nada. Bueno, está ocurriendo el proceso de fusión de los dos militerios. ¿Cómo te va a ser fusiones? Es una equivocación, porque mira qué es lo que ocurre. Si en todas las pruebas que se han establecido, el Ministerio de Educación se quema en todas, porque no ha habido una en la que nosotros podamos salir adelante. Y encima de eso, nosotros entonces nos vamos ahora a fusionarlo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que de alguna manera ha estado haciendo algo. Lo que vamos a hacer es trasladar hacia el Ministerio de Educación Superior todas las deficiencias y carencias del Ministerio de Educación Superior. Ahí lo único que hay es un esfuerzo por disminuir el gasto, por utilizar el presupuesto del 4% y globalmente involucrar lo de Educación Superior en el Ministerio de Educación y termino ahí. No hay ningún plan, eso no obedece a un estudio que se hizo, que se realizó, que dé cuenta de la necesidad de hacer esa fusión de esos ministerios, de un estudio que nos diga a nosotros científicamente probable cómo se puede hacer una sinergia entre ambos ministerios y garantizar que juntos podamos avanzar más en los planes de educación del país, de desarrollo que necesita la República Dominicana. No han presentado nada de eso. Es una idea que le surgió a alguien porque digo, bueno, hay un presupuesto, vamos a reducir y vamos a garantizar, economizar recursos por ahí. Pero no más nada. Mire, el gobierno se montó en el discurso de la transparencia, la lucha contra la impunidad y de perseguir a los corruptos. ¿Usted cree que ha cumplido con ese objetivo? Yo pienso que ha fracasado estrepitosamente. ¿También? También. No, pero usted está exagerando. No exagerando. Es que es la realidad que vive el país. Desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, también el gobierno fracasó. Incluso me parece que desde el poder ejecutivo ese tema hace tiempo que se olvidó. No hay ningún esfuerzo destinado a contribuir a eso y el Ministerio Público está haciendo lo que puede, pero no pasa de simplemente hacer sometimientos generales que no terminan en que se puedan condenar a nadie. Es decir que no hay forma tampoco. Pero esos juicios no han terminado, están todavía en proceso. Sí, pero todo el mundo sabe cómo van a terminar. Porque la propia calidad de los expedientes que se han elaborado, se han elaborado para que justamente terminen como... ¿Cómo pasó como de bre? ¿Cómo pasó como de bre? No hay forma de que pueda sentarse nada. Y aquí, bueno, es que la corrupción de este gobierno, cuando se detape, es que no vamos a dar cuenta nosotros. Cuando se detape, nos daremos cuenta. ¿Y qué indice usted tiene para decir que... Ay, para decir que este es un gobierno corrupto? Porque eso es lo que ha dicho. Precisamente cuando el presidente decía, a mí me rindan los chelitos, es porque decía que se le estaba dando un uso pulcro, transparente a ese dinero. Si la gente piensa que utilizar el dinero en francachela, como se ha estado haciendo, o para alquileres medio opaco, sin clarificar lo suficiente, o asuntos como el de Intram y otros, eso es transparencia y eso es luchar contra la corrupción, bueno, pues no hay problema. Ya veremos. Hay muchas cosas que en el manto del control del aparato estatal se puede ocultar, pero llega un momento en que eso ya no podrá ocultarse. Y como estamos en un proceso en que no estaremos en el gobierno para toda la vida, ya llegará un momento en que el pueblo dominicano se dará cuenta de los altísimos niveles de corrupción que se manejan en este gobierno de transparencia. ¿Y qué posibilidad hay de que la oposición acese el poder en el 28? Porque ahora Luis Abinader sacó un 57%. Bueno, eso quiere decir que la gente estuvo conforme con lo que él hizo en los primeros cuatro años. Eso pasó también con Danilo Medina. Danilo prácticamente lo aclamaron para su segundo mandato, pero bueno, ya después del segundo mandato, todo el mundo vio qué ocurrió. Entonces ya la gente está mirando que se equivocó incluso a la hora de volver a votar. El nivel de arrepentimiento es generalizado en la sociedad dominicana. Porque ya este gobierno está agotado, tiene tres meses y algo, y está prácticamente agotado. Había un movimiento que se llamaba Toy Harto, yo no sé si tú lo escuchaste. Sí, sí, pero ya esta gente no... Ya di que participó en Ciudadanas, Toy Harto, La Marcha Verde, la gente se ha desaparecido. Porque ahora es que están hartos. Ahora es que están hartos de verdad, pero de comerse en el agrio público. Sí, porque te he ido a trabajar. No, y de qué manera. Y de qué manera. Porque a quién que se ha estado reclamando ahora el alquiler de un edificio de mil... Ahora no lo ha gustado. No, el de Toy Harto. Así es. Toynita, ¿se agotó el tiempo? No, ¿cómo va a ser? Tremendo. ¿Ya se terminó? Sí, se acabó ya. Bueno, yo estaré siempre a tu disposición. Sí, sí, tremenda. Ah, es que quiero. Pues nada, Antonio Florian, cariñosamente Peñita, secretario general de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta esto. No, no, no. No. Gracias por ver el video.